pelusos usados que estamos en la transmisión del peluso andando pero bueno que les puedo decir ahí tenemos un suscriptor que se llama daniel castañón no sé dónde nos pregunta oye peluso cómo puedo calibrar los mandos que hacen que prendan los focos de atrás de la cuatrimoto itálica 180 y bueno mi querido chapulín mi querido peluso aquí pues vas a tener que quitar la parrilla o sea yo que no más quita los tornillos de abajo y la parrilla se mueve para arriba porque vas a tener que desconectar un mando pero nos vamos a este mando que está más sencillo el de adelante es el más sencillo y el más fácil vas a agarrar y aquí con un desarmador de cruz si se dan cuenta calibrar pues hay que ver que nada más que se despegue porque si no se despega se queda prendido ahí está un micro switch vamos a ver peluso peluso necesitamos la luz vamos a ponerle linterna y se dan cuenta aquí donde abre ahí está el switch no quiere enfocar bien el teléfono ahí está si si está sucio mugroso lo puedes quitar y lo puedes limpiar con carbuclín perdón con aflojatodo no sé que se cayó pero era es el bujecito cuidado no se les vaya a caer el bujecito como a mí y automáticamente aquí lo tienes lo limpias con aflojatodo no te recomiendo que lo desarmen lo puedes meter en aflojatodo o si lo puedes armar con mucho cuidado porque si no y si no quieres hacer más ranadas como el peluso pues lo vas a cambiar ahí está ese 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 es de los frenos traseros pero con cualquiera de los dos que detecte que estás frenando pues automáticamente 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 van a aprender las luces y de hecho nos vamos acá que estoy viendo que mi chicote creo que ya se deshizo voy a tener que comprar chicote voy a ver ahorita nos vamos acá esta es la bronca no es pelusa vamos a tener que checar acá hay que quitar la parrilla y desconectar estos estos nada más se sacan con cuidado jalando los unos conectores igual para que los afamos peluso porque este entra diferente si se dan cuenta el cable está aquí señor cable aquí está no sé si no lo vieron pues ni modo y este lo vas a empujar para adelante para adelante si no lo desconectaste no va a salir lo empujas para adelante porque este siempre lloran lloran con este porque no saben cómo quitarlo y lo cuidado lo vas a jalar y ahí está ahí sale peluso ahí sale aquí está este condenado igual si te dan cuenta ahí está en el mecanismo por el hoyito igual se limpia este no te recomiendo que lo desarme pero si lo puedes limpiar con afloja todo también yo o limpiador de contactos pero recuerdan que yo lo que uso es el limpiador de la afloja todo dieléctrico y ahí está así si tú si tú quieres hacer bien la chamba pues cámbialos cuando sale no tengo ni idea nunca los he comprado si los limpias pues también pero sería mejor que los cambiaras y ahí está la transmisión de peluso tv para nuestro amigo suscriptor que nos preguntó para el daniel para el daniel ahí está limpia los y para meterlo recuerda que la patita lleva una patita la patita al mercado no cierto peluso la patita queda para acá enfrente ahí queda marcada donde queda la patita para que no vayas a tener problemas y ahí está ahí está pero bueno que les puedo decir pelusos eso fue una transmisión de peluso tv recuerden donar para los tanks ahí nos vemos como dice peluso un saludo a la tía justa y al tío rubiel adiós un saludo a la tía justa y al tío rubiel adiós 2 4